Un edificio del siglo XIX, que era la sede de reunión de una colectividad donde se desarrollaban no muchas funciones. Al comienzo había un centro literario, la biblioteca de un centro literario en planta baja y este salón que estamos ahora era el reservado para las fiestas o eventos y la asamblea, que era el punto de reunión de los asociados. Bueno, hoy es un libro abierto de la historia, es como el tomo de una enciclopedia sería, o una piedra de la ciudad, es parte de la ciudad, con otros roles, ya la función de sede de la colectividad italiana no es, pero con otros roles tan importantes como aquel. ¿Y cuánto tuvo que ver con el desarrollo del anglo-fraigua? ¿Cuánto tuvo que ver, perdón? Con el desarrollo de la industria cárnica, entre los lievix-anglo después. Esta fábrica, lievix-anglo, absorbía a mucha gente para trabajar y bueno, la encrucijada económica, socioeconómica o cultural italiana, en este caso, hacía que emigraran hacia acá. Todos somos, tenemos algún inmigrante italiano o de algún otro origen, o sea que somos una comunidad como Polita y bueno, esta era la sede de la sociedad italiana.